hola a todos bienvenidos de vuelta a las video reacciones de sony shorts hoy voy a reaccionar el volumen 7 o parte 7 espero que lo disfruten mucho también hermano un saludo a la gente que vea los vídeos así que sin más que decir vamos a empezar go vamos a ver hola soy el doctor eggman constructor de este parque de atracciones y no un genio malvado que intenta capturar a alguien por la hiperena si ha caído el loco el parque de atracciones internacional del doctor eggman ya está abierto para todo el público así es jefe y no solo está en el espacio exterior sino que además son seis parques de atracciones en uno guau ¿seis? yo no puedo contar hasta tanto no no en serio va a ser después del día 64 que idiota por el cubo disfruta de nuestro tropical resort es el parque de ismolvido y luego transportarte hasta el light carnival allí podrás ir de barco a barco por el camino de cortes casi de mayo jajaja ah bueno después de eso puedes observar la vida marina en el acuario park si atacado por el robot asegúrate de visitar nuestro campamento de esclavitud perdón casi va a decir esclavitud y que sea maldita el parque de atracciones del doctor eggman es por mi diversión y tu esclavización ah bueno vamos Tails saltemos en ese tornado espera jajaja 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 No uso la palanca para controlar la nave. Lo que tú digas, señorada loca imaginaria. Oh, esto va a ser un problema. Qué imbécil, boludo. Ay, no, 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 no. Eh, mira tu mano. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi? ¡Ay, Dios mío, soy un robot! No puedo creerlo. Soy un impostor. Mi vida ya no tiene sentido. Sé lo que se siente. Ah, qué curti, boludo. ¡Incomodo! Un poco más. Un poco más. Quizás era una mala idea. Vamos, Krim. Todavía tienes 13 actos más que pasar. Ah, güey. Eso le ganas. Robotic, ¿crees que sí estoy guapo? Un cómodo. ¡Ah, Dios mío! Eso pasa para ir demasiado rato. ¡Uh, sí que está que arde! Deja que morir, deja que morir, deja que morir. A ver, los Chautichita, Berta como un cocodrilo. No sé quién era que se comió. Le comió la urolona. ¡Ula! ¡Dec, ec! No. ¡Ah, ja, 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 ja! Serás idiota. ¿Pero qué estás diciendo, Shadow? Todo fue de acuerdo con el plan. Ahora podré construir mi nuevo imperio. ¿Y exactamente dónde vas a construirlo? ¡Oh, mierda! ¡Ey, idiota! Gracias a todos por venir. Esta noche él ha preparado algo maravilloso para todos vosotros. Hemos buscado las recomendaciones dietéticas de cada una de vuestras especies. Recomendaciones dietéticas de especies, ¿eh? Seguro que no es tan malo. ¿Qué decías? ¿Qué decías malo? ¡Dec! Sé que los Echidners les encanta comer hormigas, así que espero que te gusten aquel. ¡Ay, no! ¡Un dormitorio de hormigas se ha estado en punto! ¡No! ¡Pero no solo la ruta! ¡No me da una! ¡No me da una! ¡No me da una! ¿Tienes zanahorias? ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Mis favoritas! ¿Tú qué tienes, Tails? ¡Oh, tío! ¡Conejo muerto! ¡Uuuu! ¡Conejo muerto! ¡Qué dim... ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh, Dios! ¡No te gusta, Amy! ¡Ela te dijo que las larvas son un manjar para los erizos! ¡Comida de gatos! ¡¿En serio?! ¡Comida de gatos! ¡Seguro el gato! ¡Incomodo! ¡Pues yo tengo hambre! ¡Comamos! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, con esto voy a dejar el volumen 7 de Sony Shorts Espero que les haya gustado muchísimo Y no se olviden suscribirse a mi canal ¡Seguro el fin de Instagram! ¡Compartan mis videos! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chau, chau!